Ejecutiva de Korean Airlines renuncia luego de pelear con la asistente de vuelo por unas nueces. No estamos del todo seguros por qué Heather Cho, ejecutiva de Korean Airlines, perdió la cordura el pasado viernes. Pero sí sabemos que fue suficiente para que un avión tuviera que regresar de nuevo a la puerta de embarque. El vuelo 86 de Korean Airlines con destino a Seúl estaba siendo remolcado de la puerta de embarque en el aeropuerto JFK de Nueva York. Las azafatas repartían aperitivos y bebidas mientras que el avión estaba carreteando. Cho, sin embargo, parece que no estaba a gusto con su aperitivo. Ella se dirigió directamente a la jefe de cabina y agresivamente le preguntó por qué las nueces no eran servidas en un plato y por qué ella no pudo elegir qué comer. La azafata no pudo dar una respuesta directa por lo que dio la orden de cancelar el despegue y regresar a la puerta de embarque. Ahora, algunos internautas defienden a la mujer diciendo, ¿qué pasa si alguien tiene alergia a los frutos secos? A la que yo les doy una respuesta. Fácil, no se coman las nueces y pidan algo diferente. Por cierto, el padre de Heather Cho es el presidente de la aerolínea y simplemente aceptó la renuncia de su hija. También es posible que ella enfrente cargos criminales si se encuentra que puso en peligro la seguridad de la aeronave o los pasajeros. Gracias. Gracias. Gracias.